Gracias, es un gusto poder saludarles. En efecto, en este momento dialogamos con el presidente de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, ya que se está conmemorando el 122 aniversario. Sin embargo, diversos sectores apuntan a que hay una crisis dentro de lo interno de la bancada. Bueno, mire, las diferencias y las discusiones a lo interno de los partidos son normales. Eso es normal en cualquier partido, aún en el partido nacional, que es el partido más organizado, que es el partido más grande y es un partido muy disciplinado. Nosotros no tenemos ningún problema allá a lo interno del partido, ya estamos unidos, estamos juntos y ya hemos tomado las diferentes decisiones que se van a llevar a cabo en los próximos días a lo interno del Congreso Nacional. Libre le apuesta a dividir el partido nacional como ha dividido otra bancada, pero aquí no les va a funcionar ese tipo de conspiración, ese tipo de ofrecimientos, ese tipo de chantaje, ese tipo de propuestas que hacen a diferentes diputados de otros partidos. Con el partido nacional no les va a funcionar y usted lo va a observar y usted va a quedar evidenciado en las próximas sesiones que el partido nacional va a seguir votando en bloque como lo hemos hecho durante estos últimos dos años y meses. ¿Cómo toman estas últimas menciones en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, mire, las menciones son a título individual y personal, no es contra la institución que nosotros integramos, que es el partido nacional. Cuando se integra o se menciona alguien, cada quien tiene que hacer sus pruebas de descargo y aclarar ante el pueblo hondureño y ante el partido. Sí considero que muchos o todos los testimonios hasta hoy únicamente son de boca, o sea, son pruebas testimoniales, testificales. No hemos visto hasta hoy videos, grabaciones, no hemos visto correo electrónico, no hemos visto transferencias monetarias y eso deja muchas dudas porque los que están dando declaraciones son delincuentes, son asesinos confesos, son narcotraficantes que han educado. Para finalizar, ¿qué futuro le espera a la bancada nacionalista? ¿Podría ser una de las principales opciones en estas próximas elecciones? Bueno, el partido nacional es el partido que se está mostrando y presentando como una propuesta coherente, porque Honduras ya está cansado de partidos y políticos que prometen en campaña y no cumplen absolutamente nada, como Libres que prometió tanto y no está cumpliendo absolutamente nada. El partido nacional se presenta como una oferta ante el pueblo coherente y como una oferta de renovación, dándole oportunidad y apertura a juventud, mujeres, vieja guardia, experiencia y buscando alianza con otros grupos y sectores de la población. Muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones del presidente de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, quien se ha pronunciado sobre diversos temas, entre ellos el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Con este informe, a esta hora del día, yo retorno con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital. Buen día. Bueno.